Música Los cubanos siempre hemos tenido presente que los gobiernos de Estados Unidos han apoyado, han protegido al pueblo de Cuba. Cuando trajo todo el dinero del exilio, que según ella las personas le regalaron 25 mil pesos, 57 mil, no sé cuánto, no sé cuánto, ninguna dama ha visto ni un centavo. Yo nunca me voy a echar para atrás de esto que voy a decir. Berta Soler vino con una cantidad de dinero X, que esa cantidad de dinero que Berta trajo es la lucha y el trillo que Laura Poyán ha hecho, hizo durante su vida. Que nosotras como damas de blanco que somos, debemos respetar y debemos tener en alto. Pero de ese dinero que Berta trajo, ninguna, ni las viejas ni las nuevas, hemos visto ni un solo peso. Cuando yo entré, éramos treinta y pico todavía. Después empezaron a entrar personas porque como vieron que las primeras damas salieron del país, muchas se incorporan al grupo con el objetivo de conseguir una visa y con el objetivo de recibir esos 25 dólares que en gran medida les resuelve algo. Con la dignidad llevada en sus manos y en sus piernas que caminan esas calles reclamando libertad para todos los cubanos. Las ayudas que vienen del exilio, cuando llegan a la sede, se quedan arriba. El dinero que mandan del exterior, que es una ayuda que nos mandan, ese dinero te cuenta. Tantas mujeres vinieron hoy. Si tú no viniste, no importa, el dinero viene, tú lo coges, pero no te lo dan a ti. Y yo también analizaba y decía, ella tiene las tarjetas magnéticas de todo ese dinero, ¿quién se lo controla? El cambio en Cuba llega, una Cuba sin los gastros. Ella estaba hablando que allá en los Estados Unidos estaba aquello muy malo, que aquello no era fácil, que las mujeres que se habían ido para allá no estaban bien y que ella prefería ser mantenida en Cuba que no irse para Estados Unidos. ¡Abajo los gastros! ¡Abajo los gastros! ¡Abajo los gastros! ¡Muchas gracias!